Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales nombrados como que salió mal, donde reviso películas malas o clásicos que de tan malos resultan ser, bueno, siendo este el caso, no por lo de clásicos sino por lo de tan mala que al final resulta ser entretenida al menos, ¿no? Me refiero a esta no muy vieja película que se llama El Niño o The Boy, como se llama en inglés, la cual muchos me habían mencionado que la revisara y por fin le di la oportunidad, encontrándome con un semejante bodrio que tenía que aparecer forzosamente en esta sección siendo revisado, con el estilo que ustedes ya conocen, cómico, divertido, analítico y para nada serio y si muchos aún no entienden el concepto de estos videos o si creen que la tierra es plana y todos deben pensar igual que tú, pues sorpresa, para gustos, los colores y cada quien, pues, sus pinches gustos, eso es definitivo, así que bueno, comencemos con este especial. Recuerdo haber visto esta película anunciada en los cines, vi los postres y todo hace un par de años y en ese entonces dije, ni madres voy a pagar por ver esto, pinche mono feo, no voy a pagar por ver esta pendejada de película, obvio nunca la vi y la dejé pasar, no simplemente porque no iba a pagar una entrada de cine para ver esta porquería, sí, ya, y simplemente dije, bueno, algún día la veré, ¿no? No fue así, no hasta que comencé a hacer algunos videos de que salió mal, basados en muñecos, dicen la venganza de, la verganza de Pingocho y cosas de ese tipo, entonces dije, bueno, voy a dar la oportunidad a esta película, voy a verla para ver qué tal está, es un buen momento de ver semejante bodrio para ver qué tal está y sí, resultó ser tremenda porquería de película, seca, aburrida, pero que al final es tan pendeja que te la pasas más o menos bien, tiene cosas bien, tiene cosas súpermente pendejas, con sus excepciones, claro está, por lo cual decidí analizarla en esta ocasión, claro, le tenía que dar mi estilo de revisión y contarles qué tal está en este súper mega bodrio en el respectivo resumen y ahorita se darán cuenta, ¿no? Bueno, la película inicia mostrándonos como una joven guapa que es llevada en un carro bastante clásico, ¿no? Y el viejo este conductor, viejito, inmediata madremente, ya se le está quedando viendo el chicharrón, o sea, no mames, no se le ve nada a la mujer esta, a la chava, ¿no? Pero desde aquí nos ponen el concepto pervertido en esta película, ¿no? Así que ya sabemos más o menos qué esperar, si ya empezamos viéndole la chicha, ya, 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 ¿qué podíamos esperar, no? En fin, a nuestra guapa estelar, este, llega ya a la casa, la cual de hecho parece un castillo chingosísima, ¿no? Y sí, muchachos, esta mujer guapa, sabrosísima actriz, es ni más ni menos que Maggie, la de The Walking Dead, ¿sí? Lauren Cohen, Cohen, ¿no es Lauren? Cohen, parece que dice Cohen, pues sí, es Cohen, de hecho es uno de sus primeros papeles reconocidos antes de dicha serie, que ya con The Walking Dead, ya, todo el mundo lo ubica como Maggie, ¿no? Pero esto fue, yo creo que fue un poquito antes de la serie, ¿sí? Y bueno, ella es la, personaje principal de nuestra chingosísima película, que de todo el mundo la conocemos como Maggie, así le voy a llamar. Al entrar a la mansión descubre, que todo está muy pinche nice, de hecho, es un poco tétrica la mansión, tiene un ambiente como raro, ¿no? Y ahí se topa con un típico galán, personaje secundario, quien la asusta de repente y decide mostrarle después la casa. Esto obvio, este, nada pendejo, me le comienza a echar los perros, o sea, no está guapa pirueta, no está, dicen, no pierde el tiempo, dicen, no, está muy sabrosa, no la puedo dejar ir, ¿no? Y le quiere leer a su chica, ¿no? Que en serio, no sé quién escribió este guión, pero es bastante malo. O sea, te voy a leer el chicle, mejor léame el chicloso, ¿no? Pues sí, güey, obvio, este, los personajes no inician con el pie derecho, terminan como que medios peleados, termina yo ofendida, porque le dice que su chicle de Yoki está tratando de escapar de alguien. Obvio, tiene la razón, pero pinche güey es chingosísimo, leyendo los chicles, en serio, ¿quién escribió esto? Tras esto, por fin llega la patrona, ¿no? ¿Quién es esta, quién la contó todo, pues, no? Esta Maggie supuestamente de niñera, y es esta viejita que tiene cara como de mamona, ¿no? Perrochona, sí, le sale muy bien el papel a la señora, porque sí le crees que es como como muy, muy locochona, así como loca, ¿no? En fin, ella lleva a Maggie, ¿no? Con el otro jefazo, que es este viejito, ¿no? A presentarle al respectivo niño de la casa, el cual resulta ser un pinche mono llamado Brams, ¿no? O sea, no mames, qué pinche locura. Yo en ese preciso momento digo, ¿qué está pasando? ¿Es broma? O sea, evidentemente esos viejos están pinches locos, ¿no? De hecho, la reacción del personaje es reírse pensando que evidentemente es una broma. Pero obvio, no es una broma, pinches viejos locos, ¿no? Tras esto, ya, este, pues, le sigue el juego, pues, ni modo, chamba, es chamba, ¿no? Ay, cómo está mi niñito, ¿no? El saludo del pinche mono como si fuera una persona, ¿no? Oiga, señor director, ¿no crees que esta trama es demasiado pendeja y ridícula? ¡Cállate, pendejo! Que es la mejor pinche idea de la vida, que una sabrosona tenga que cuidar a un pinche mono y que éste la saca unos pinches sustotes. La mejor pinche idea que se me haya ocurrido. Si usted dice, señor, con razón está tan pendejo el guión porque usted lo hizo, ¡Cállate, pendejo! Y él se te pone el pinche sushi que ahora lo quiero de su remiestra y doble aderezo especial. Perfecto, señor, yo se lo pongo, precisamente yo se lo pongo. Que digo así, la trama es tan, pero tan pendeja y pendecible que ahí sigue uno de pendejo viendo la película hasta acá, ¿verdad? ¿Es verdad que va a terminar esto? Así me causó a mí. O sea, yo lo estuve viendo y dije, a ver, ¿en qué va a terminar esto? En fin, la vieja loca le enseña cómo vestir el pinche mono y cómo lo debe tratar, que Dios, claro, le enseña. ¿Dónde es después de esto? ¿Dónde se almacenan ya la comida? Y después le enseñan cómo habitar, que entran ratas, entran a la casa, cosa que nunca te explican por qué diablos, ¿no? Pero no quieren bichos dentro, puro pinche relleno, ¿no? Pero en fin, ella nota obviamente que los viejos están bien pinches viscos. Nosotros están bien pinches locos, ¿no? Y que le hablan al mono y lo tratan como si realmente fuera una persona o una cosa viva, ¿no? Cosa que es bastante creepy y morbosón, ¿no? Bueno, Maggie le cuenta todo el chisme a su amiga por teléfono, ¿no? Diciendo que los viejos están locos, ¿no? Y cuidan al mono este horrendo exageradamente. Claro, la amiga le aconseja que se quede, pues la paga es bastante buena. Una guau, por dinero, cuidas un pinche mono, el chiquito, cuidas al chiquito. Al otro día, la doña está loca, se despide del pinche mono como si no lo fuera a volver a ver. Y claro, Maggie está ahí escuchando con cara de, no mames, pinche vieja loca, ¿no? Lo que tengo que hacer para poder tragar, aguantar a unos pinches locos. Y el pinche señor loco antes de irse me le da un pinche susto, ¿no? Y le da un listado de reglas que tiene que seguir ahora que ellos pues no van a estar. Diciéndole que Brams no es como los otros niños. Ah, mira tú, pues no se nota, señor. Y que tiene que seguir todo el pie de la letra. Claro, Maggie, pues me lo juro de pendejo. Evidentemente, la entiendo. En fin, los señores locos se van, ¿no? Y Maggie por fin dice, ya, ya estoy sola en la casa, ¿no? Por lo cual agarra el pinche mono, me lo avientan, ajá, lo deje sentado en una silla. Tapándolo con un trapo porque le dice que le asusta. Pues sí, evidentemente, también se me hace creepy, ¿no? Entonces esto, Maggie, hace un chingo de cosas en el día, ¿no? Se hace un sándwich de mantequilla de maní riquísimo. Después toma vino. Y en todas las tomas vemos cómo ya va pasando. Y el pinche mono, pues sigue tapado con una manta que le puso, ¿no? Claro, esta se queda jetona. Se duerme y se oscurece. Y al pasar de vuelta, donde está el pinche mono sorpresa, ya no está tapado. No mames, qué pinche miedo. A mí me pasa eso. Y ni mergas que me quedo. A dormirme madre. Me largo y me da tu madre mente. Claro, como esta es una película de ficción y tan pendeja, se queda la babosa esta, ¿no? Y agarra el pinche mono que yo ni lo tocaría, la verdad. Llevándolo a su cuarto, donde me lo avienta. Así, yo también haría la miedo. Y lo avienta y lo deja en una merecedora. Viene a ser la pinche cara de pervertido sexual que tiene el pinche mono. Pinche sabroso, me tocó. Tiene cara de pervertido sexual. Ya en la madrugada, con plena lluvia y truenos, escucha ruidos de la mentada mecedora donde dejó al mono. No, no mames, me zurro. Y la pendeja baja a investigar, siendo atacada por la mano del pinche mocoso del cuadro. ¡Guau! Claro, todo esto era un sueño. ¡Bluh! Qué pinche chafa, ¿no? Tendría que recorrer a estas escenas de sueños. Es lo más pendejo de la vida. El guionista es un pinche huevón pendejo, ¿no? Es totalmente, ¿no? Y bueno, otro día, al encontrar al pinche mono, descubre que este tiene lágrimas. Y estuvo llorando porque lo dejó solito. ¡No mames, no! Claro, resulta que era una pinche gotera. ¡No mames! Todo aquí tiene una pinche explicación en sentido chingosísimo. ¡Dios! Tras esto, ella descubre que hay un desván en la parte de arriba, ¿no? Pero simplemente, pues, no puede entrar porque está muy pinche cerrado. No puede ser que se abra, ¿no? Está muy pinche atorado. Tras esto, la visita nuestro estelar, ¿no? Y ella le dice, que no chingues, güey. Debiste haberme hecho el pinche mono, no jodas. Yo también le reclamaría, pendejo. ¿Por qué no me contaste, no? Y ella le dice, déjate de pendejadas y explícame qué realmente pasó aquí, ¿no? Y a Algalón este le cuenta que Brams murió hace muchos años en un incendio. Y que desde entonces tiene al pinche mono, este de los papás, para suplirlo. Y aquí hay un detalle que me pareció interesante. Ella le menciona que tendría prácticamente su misma edad. Y yo pensé, ah, órale, a lo mejor habrá un giro de la trama con que este personaje tenga que ver con la familia. Y dije, bueno, vamos a verlo. A lo mejor está chingona la idea. Te le ponen la... A lo mejor era para no desviarte, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, a lo mejor es interesante. Pero no. Y bueno, el galán nada pendejo, pues, invita a salir a Maggie. Oye, mi reina, pues, salimos y le echamos y nos paseamos, ¿no? Como toda buena pirueta, termina aceptando. Pues sí, ya no está Glenn a darle el piruetismo con todo. Pues ni modo, ya está viuda, ¿no? Y en la noche le cuenta a su amiga por teléfono sobre que saldrá con el galán. Y esta le dice que sí es una cita, ¿no? Mencionando que no, 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 solo es una cortesía. Supongo la amiga no tiene vida, ¿eh? Tiene la vida más jodida que la tipa esta Maggie, ¿no? Porque siempre está disponible y siempre está en el teléfono para contarle todos sus pinches chismes. Y bueno, en este punto te ponen como si el pinche mono la estuviera viendo. Sí, porque está en calzones la otra y dice, mmm, esas nalguitas, nalguitas. Aunque el pinche mono se le queda viendo muy culero. Y Dios, chingosísimo, ¿no? Porque sí tiene una cara de estas de, no te vas a salir, eres mía, ¿no? El mono tiene cara de perversión, pinche mono, ¿no? Da miedo. Entonces esto Maggie ya se da una ducha, ¿no? Y aquí dije, por fin me vas a ver Chicharrón, porque es una película de terror. Tiene que haber Chicharrón o algo emocionante. Y pues, tómala que no, ¿no? No para eso, para esa película infantil. Las tomas cerradas, nunca la ves ni madre. Tama, qué aburrida. Pero te ponen que algo la está viendo ella. Será el pinche mono. Sí, y esta pinche cosa que no vemos qué es. Le roba su vestido. No mames, ¿no? Pinche mono transvesti. Se quiere poner el vestido, ¿no? Y quiere ponerse la ropa de ello. No, no es cierto, ¿no? Bueno, tras salir de bañarse se da cuenta que le han cortado el pelo. Y dices, ah, cabrón, me falta pelo. Estoy pelona, ¿no? Les dije, el pinche mono está loco y quiere convertirse en transvesti. Quiere hacerse ella. Quiere transvertirse, ¿no? Pero descubre que su ropa, no mames, ya no está. Y al ir a ver su cuarto misteriosamente, ninguna de sus cosas tampoco está. No mames. Claro, el pinche mono. No quiere que se vaya de pirueta. Si me dijo antes, no vas a salir, mi reina. Tú eres mía. Las nalguitas son mías. Dijo el pinche mono, ¿no? Para acabarle de fregar. Ella ve la puerta del desván, que antes estaba totalmente bloqueado y cerrado. Ahora está abierto, ah, cabrón, como pinche videojuego, ¿no? Y la muy pinche lista, ay, Dios, se le ocurre subir. A pesar de que está solamente en toalla y sin nada. Está encuerada. O sea, no mames. ¿Quién escribió esto? Dios. La pinche peor trama de la vida, ¿no? Cuando resulta que la pinche puerta a subirse del desván, se cierra, pum, y ya no puede salirse. O sea, no mames. Y llega el galán por ella, fuera de la casa. Y pues como no sale ni la abre, resulta que se va. Esa es una súper pendejada. Él tiene llaves. Se ha metido a la casa. Ah, no, pero no me abro llave de bollas. Dios, en serio. Qué pendejada de trama. Ponen esto tan pendejo para que funcione. Pero no tienen, tienen, hay respuestas a las cosas tan fáciles que se pueden solucionar. Y lo dejan tan pendejo para que funcione. Típico, el guión no puede todo, ¿no? En fin, Maggie se asusta al ver lo que parecía una persona allá arriba, ¿no? Y cae y se desmaya. Dios. Chingosísima la trama, ¿no? Tras despertar resulta que el desván se abre solo. O sea, no mames. Qué pendejada. ¿Qué es esto? Recibe a Neville. Y, bueno, encontramos ya todas sus cosas en el mismo lugar que estaban originalmente. O sea, no mames. ¿Qué está pasando aquí? Nada tiene sentido. Tras esto llega. El galán, ¿no? Y revisa la casa. Y pues resulta que no encuentra nada raro. Que aquí no mames. Aquí también yo dije, claro. Este cabrón debe tener relación con algo de esto, ¿no? Es lo que yo creía. Pero, pues, no. Bueno. Maggie habla de vuelta con su amiga. Yo, en eso me pasa a mí. No me vuelvo a quedar en la pinche casa. Ay, Dios. Pero eso es una pendejada de película. Y la pendeja sigue quedándose, ¿no? Quien le dice que cree que puede ser algún pinche y luego que se va a poner su vestido. Y le dice la amiga, ¿no? El vestido que no encontró. Porque el vestido ese que se llevó no lo encontró, ¿no? Y dice, debe tener hasta maquillaje, ¿no? Cualquier referencia con Leatherface es mera coincidencia. Yo pensaba que esto podía ser posible. Dije, bueno, a lo mejor el malo sale tras vestido como Leatherface. De hecho, hubiera sido más divertido. Pero no, no pasó. Entonces, escuché ruidos. Ella decide salir a investigar otra vez, ¿no? Encontrándose que el pinche mono ya está sentado con la lista que le habían dicho que tenía que cumplir. No mames. Entonces, el mono sí se mueve. Al intentar llamar para pedir ayuda, suele escuchar una voz del mocoso en el teléfono, ¿no? La cual, de hecho, sí suena bastante creepy. Y de medio suena la voz del niño. Les otorgó que tras salir, cagada de miedo, encuentra un sándwich justo como el que ella se había hecho antes. O sea, no mames. El pinche mono hasta chas no salió. Entonces, ¿no es malo? Es súper servicial. Hace sándwiches. Está chingón, ¿no? Mejor con la chacha, ¿no? Por lo cual ahora ella cree que el pinche mono es bueno. O sea, no mames, ¿no? ¿Quién chingados escribió esto? Oiga, señor director. ¿No es que esa trama del mono que hace sándwiches y que ella cree que es muy normal todo esto es demasiado pendejo? ¡Cállate, pendejo! Que la gente ha visto cosas peores y le encantan. Simplemente porque están más pendejos que tú. Así que esto les va a fascinar y pensarán que es una pinche obra de arte. Así que cállate, pendejo. Y también más calpico natural de ese que tú haces y queda bien sabroso, espesito y blanco, ¿no? Está bien, señor. Solo demme un poquito más de tiempo porque es que son muchas batidas para que quede sabroso. Que Dios, ya se imaginarán qué clase de calpico bebida es, ¿no? En fin, la muy pendeja cree que Brahms tiene vida. En serio. Es tan pendeja la fiesta. Cree que tiene vida. Y le cuenta al galán al respecto, quien le dice que está bien pendeja. Y que la visitará luego, ¿no? Véannos aquí sin sentido como los personajes de los viejitos locos estos. Dejaron una carta despidiéndose y estos se ahogan en el mar. Es obvio que esta película fue regrabada en muchas ocasiones y editada varias veces. Porque este inserto está por demás forzado. Y no tiene sentido ponerlo así, de repente, ¿no? Y eliminaron a estos personajes y ya no los vuelves a ver para nada. Es una gran pendejada de la trama. Un inserto que no tiene sentido. Para simplemente continuar en el punto en el que están y no tener que explicarlos más. Dios. Chingosísimos los resúmenes de la trama. En fin. La pendeja de Maggie ya es mejor amiga del pinche mono. Una bonita chingadera, ¿no? Ya pasan todo el día haciendo cosas juntos. Las cosas de la lista. Dios, ¿no? Apareciendo de repente el galán. Que la ve con cara de... Ay, no manes, esta vieja ya está bien pinche loca. Ya está igual que los pinches viejitos, ¿no? Porque ya anda con el pinche mono para todos los mentados lados, ¿no? Al otro día ya decide enseñarle que el pinche mono, pues, se puede mover solo, ¿no? Y lo sienta en un lugar pintando con gis o tiza a su alrededor para así poder probar que se está moviendo, ¿no? Saliendo ambos del cuarto. Y al volver a entrar, pues, sorpresa. El pinche mono ya no está. ¡Wow! ¡Wow! Tras esto, ellos comentan que no saben con qué están lidiando. Si es un fantasma o qué chingados es, ¿no? En serio, este yo es sumamente pendejo. Sumamente pendejo. O sea, ¿por qué se lo preguntan? Yo me largo de la pinche casa del pinche mono se mueve solo. Tras esto, la pirata de Maggie y el galán. Pues deciden darse cariñito, ¿no? Ya platicamos mucho, vamos echándonos un palenque, ¿no? Sí, pues ya descubrimos que es fantasma. Pues ahora sí que vive la pinche vida. Hay fantasmas, cochemos. Y se deciden echar un pinche palenque, ¿no? Como yo. Y estos son detenidos en pleno palo porque escuchan música. No mames, ¿no? Descubriendo que el pinche mono la puso. Que Dios, que pinche miedo de vuelta en este punto. Es de largarse de la casa. Pero obvio, no sucederá. Y bueno, entiendo. Al mono, ¿no? Y si es mi vieja, no te la vas a chingar tú. Y en mi casa estás pendejo, es mi casa. Porque respeten mi pinche casa, ¿no? Porque así es la casa del pinche mono. Y este güey se quiere chingar a la vieja en la casa de él. Qué chingón le salió, ¿no? Tras esto. El galán dice la cosa más lógica de la película, ¿no? Que tras lo sucedido, pues debería irse de la casa. Y mejor quedarse en la ciudad. Pero ella, como es tan pendeja. Y cree que el pinche mono es inofensivo. Decide quedarse, ¿no? Dios. Malísimo. En esta parte, él le cuenta la historia. Para que capte la babosa, ¿no? De que esto ya había pasado antes. O sea, este güey se hizo pendejo todo el tiempo para ligarse a Mariana. ¿Qué frego? No. Bueno, le dice que el mocoso, cuando uno estaba vivo, que era niño, pues mató a una niña a pedradas. Y que, porque, por eso mismo, pues nadie se acercaba a la mansión y todo el mundo le tenía miedo a los viejitos. Por estas historias que existían, ¿no? Que en serio, este detalle macabro, era lo primero que le debía haber contado, ¿no? ¿Por qué lo dejaste hasta este momento? No mames, Dios. Qué pésimamente madre armada está la trama. No tiene madre, ¿no? Y claro, la pendeja decide, pues no irse. En serio. Te acabas de enterar que el güey mató a una chiquilla pedrada. Y decide quedarse. Dios. Ya se va el galán. Y ella decide investigar, ¿no? Y descubre que lo que dijo es cierto. O sea, si el niño conoció a una niña y tiene como cartitas y fotos de él. De ella, ¿no? Y tras pasar unos días, descubre que hay ruidos raros. Encuentrando en la casa, ni más ni menos, que a su ex. Que Dios. Esto no tiene sentido. O sea, la película va de mal en peor. Va peor de lo que yo pensaba. ¿Cómo chingados llegó el pinche ex posesivo a encontrarla? ¿Y cómo entró a la casa? Así como, así como, Dios. Como, como, Juan por su casa. ¿En serio? ¿Cómo? Oiga, señor director. ¿No cree que se pasó de pendejo al poner la trama del ex novio innecesaria en la película? ¡Cállate, pendejo! Que fue lo único que se me pudo ocurrir para rellenar los últimos minutos de la trama. Además, no tenemos más personajes a qué matar. Así que esto seguro que nadie notará que eso se puso a la fuerza. Y que no tiene sentido alguno en la trama. Si son igual de pendejos que usted, señor. Seguro que no lo notarán. ¡Cállate, pendejo! Porque sí, no tiene ni madre esta película. Sí, es que no mames. Es que, en serio, meter al personaje esto es tan forzado que yo mismo me preguntaba qué estaba pasando en la película. Llega un momento que dices, ¿tú en serio? ¿En serio? Sí, es cierto. Entonces esto. El novio quiere que Maggie, pues, regrese con él. Ya le consiguió chamba de chacha en un hotel, ¿no? Y obvio es un pinche psicópata posesivo, ¿no? Y bueno, el galán y Maggie comentan. Llega, porque llega el otro galán, ¿no? Y comentan lo del ex novio. Le dice, ¿cómo llegó? Pues llegó y se metió. Pues, ¿serio? O sea, no mames. No tiene sentido que apareciera allí, pero Dios. Claro, el pinche ex posesivo le dice que no la puede dejar de vuelta. Porque está loco, ¿no? Y atrás de irse a dormir, el ex posesivo se queda todo en el sofá. Lo deja dormir en el sofá. Esto a pesar de que la casa es inmensa y tiene chingo. Mil cuartos, Dios, el peor pinche guión. Apareciendo después un letero de lárgate, escrito con sangre. Que no sé dónde se engoló la pinche sangre, ¿no? Diciéndole a este a Maggie que qué le pasa por haber puesto eso, ¿no? Escrito. Obvio, Maggie le dice que fue el muñeco. Y el pendejo Edz, pues, se lo quiere quitar. Que Dios, en serio, esto ya es ridículo. Llega el galán, ¿no? Que ya es demasiado tarde, ¿no? Ya le quitó el pinche mono. El cual lo termina estampando en contra de una silla. Pues dándole en toda su madre. No mames. Mataron al pinche mono pervertido sexual. De un chingazo lo desbaratarán. De repente. Tras que destruyó al pinche mono. Se comienza a mover todas las cosas de la casa. Comienza a temblar, ¿no? Explotándole un espejo que estaba en una pared. Al pendejo del Edz obsesivo. Apareciendo de este hueco. El pinche mocoso pervertido. Que es un cabrón ya grande. Con una máscara del mismo material del muñeco. O sea, no mames. ¿A quién se le ocurrió esto? La mejor pinche idea de la vida. Es uno de los pinches genios. Poner un pervertido violador con la máscara del mono. En serio. Se ve esto súper improvisado de la chingada. Malísima. Este se le va encima a Edz. De la pirata de Maggie. Matándolo con un pedazo de la cabeza del mono. Que rompió. Que eso no tiene sentido. La cabeza explotó en pedacitos. No había cachos que ponerle. Pero bueno. Y bueno. Al intentar escapar Maggie y el galán. Son detenidos por el pinche psicópata del mocoso. Quien me los corrotea por toda la casa, ¿no? Y resulta que estos se meten. Por uno de los pasadísos decretos. Lo cual es otra súper pendejada. Primero no sabían dónde estaban. Y ahora resulta. Que los encuentran y se pueden meter por ahí. O sea. ¿En serio? ¿Quién escribió esto? ¿Un chango? ¿O qué? O sea. No mames. Dios. No tiene sentido. Encontrando obviamente. La casa donde vivía el pinche mocoso psicópata. ¿No? La verdad. No estaba tan mal. Tenía refri. Tenía micro. ¿No? Chingosísimos los detalles. Tenía todo de lujo. ¿No? Y ahí Maggie muy pendejamente. Descubre que los viejitos ya no iban a volver. Y que está. Este güey lo estuvo viendo siempre por detrás de las paredes. Que Dios. Es la cosa más lógica. ¿Por qué lo tienen que explicar? ¿No? Al intentar escapar. El galán es atacado. ¿No? Por el pinche mocoso crecidito psicópata. ¿No? Pero Maggie logra escapar. Claro. Aquí. Para acabarle de chingar. Te ponen. Que ella tiene que regresar. O sea. No mames. En serio. ¿Quién diablos escribió esto? Si ya está afuera. Ya corrió. Y el otro güey ya se ve que le dio en su madre. ¿Por qué tendría que regresar? Se sacrificó el pobre pendejo para que ella pudiera huir. No mames. Me imagino que si se quejaron la gente de este final lo terminaron modificando. Muy probablemente. Muy probablemente. Se nota mucho que hay una regrabación aquí. ¿No? Bueno. Obvio regresa pendejamente a la mansión. Oh Dios. A enfrentarse con el mocoso pervertido. Pero agarra ya un desarmador. Dios. Ordenando a Brahms. ¿No? Que se duerma. Pero claro. Este quiere su bechito de las buenas noches. Nah pendejo. ¿No? Y Maggie se lo termina dando. Y apuñalándolo al mismo tiempo. Wow. Nada predecible. Claro. Este güey tiene super fuerza. Es más fuerte que Michael Myers. Y manda a volar a Maggie como si le hubiera aventado Superman. ¿No? Dios. Chingo. Sí. Sí. Más fuerte que Jason y Michael Myers juntos. Pero por suerte Maggie. Que le dejó encajado el pinche desarmador. Se lo remuele. Por lo cual logra derrotarlo. Wow. En serio. Si iban a poner a esta pendejada. Mejor la hubieran terminado cuando ella salió corriendo. Pero en fin. Tras esto. Ella rescata al galán. El cual. No murió. No mames. A pesar de que vimos que le dio tremendo chingadazo mortal. Nomás sale con un responcito. Dios. Evidentemente eso es una regredación. Porque probablemente. Como les dije. El público no le gustó al final triste. Donde esta mujer escapaba. Como si fuera Masacre en Texas. Y este galán se moría. Terminaron parchando la película. Que es muy pero muy notorio. Y demasiado pendejo. O sea. Para que lo hacían. Les quedó aún peor. Ya vienos después. Como Maggie y el galán escapan. En el auto de este. Supongo que era el carro de este cabrón. De esta mansión de pesadilla. Y terminan oyendo. Vienos al final. Como el pinche mono. Está siendo reconstruido. Por el psicópata. Que si no tiene sentido. Al parecer no se murió. No. Es imposible que lo reconstruyera también. Porque se hizo polvo. Era como de yeso. Se hizo madrecitas. No puedes reconstruirlo. Dios. Obviamente no podemos pedir mucha lógica en esta madre. Pero no mames. Que pésima manera de terminar. Esta porquería. Chingosísima. De película. Ay Dios. Entiendo por qué siempre me nega ver esta cosa. Porque simplemente es tremendo bodrio. Dios. Claro. Tiene cosas interesantes. En un principio. Te interesa. Porque no sabes. Qué es lo que realmente está pasando. Aunque ya al enterarte al final. Qué es. Dices. No mames. En serio. Lo más pendejo del mundo. Hubiera esperado algo mejor. Algo más. Chingón al final. Pero no. Simplemente no cumple con. Nada de la expectativa. Que te van creando en un principio. Es totalmente un bodrio al final. ¿No? Respecto a el elenco. Bueno. Estos hicieron lo posible. Por cumplir con este proyecto. ¿No? Las actuaciones son bastante simples. Malas. Por consecuencia de este guión. Que es tan malo. Lo cual. No mames. Se nota que editaron el guión. Un montón de veces. Y que lo parcharon tanto. Que al final tuvimos. Todas estas cosas. Que no tienen sentido. Eso de que llegue el ex. De repente. Ya llegué. O sea. No mames. ¿Por qué? Nomás para rellenar los últimos minutos. Es sumamente ridículo. ¿No? Y que el mocoso resulte. Ser un loco pervertido. Con más cara de muñeco. Que viví en las paredes. No mames. Tantito peor. Esta cosa es una mierda. Pero bueno. Pasemos a los datos curiosos. Que son bastante interesantes. La película contó con un presupuesto. De 8 millones de dólares. ¿No? Y logró recaudar. A nivel mundial. Más de 68 millones. Es decir. Que fue un relativo éxito. ¿No? Debido a que. Pues un muy humilde presupuesto. ¿No? Aunque supongo. Esperaban al menos. Unos 100 millones de ganancias. Cosa que evidentemente. Con esta porquería. No sucedió. Antes de que recuperaron dinero. Porque al principio. Por morbo. La gente la fue a ver. Me imagino. ¿No? Todo el elenco. Que utilizaba. Al muñeco de Brands. Este. En la película. Decidió hacer bromas. Con este mismo. ¿No? Y ser. Durante las filmaciones. En una ocasión. Uno de los miembros. Del elenco. Dejó el muñeco. Justo fuera del baño. De otro de los actores. ¿No? Luego ocasionó. Que al salirse. Del baño. Se llevara un susto. Tremendo. ¿No? Aventando este. Fuera del camerino. Dañándolo considerablemente. El equipo de producción. Intentó repararlo. Pero pues. No fue posible. El semejante madrazo. Que le dio. Por lo cual. Se tuvo que hacer. Un nuevo muñeco. De reemplazo. De hecho. Esto explica. Por qué. El aspecto. Del personaje. Del muñeco. Cambia. En distintas partes. De la película. Al principio. Era más delgado. Y chiquito. Y después. Es más grande. Por algún motivo. Es que. Quiere decir. Que hicieron. Dos muñecos distintos. Los babosos. Pueden darle bromistas. ¿No? Y bueno. El título original. De la película. Era. In a dark place. O en un lugar oscuro. Y tenía un elenco. Un elenco. Totalmente distinto. Al que conocimos. Al final. Claro. Todo se cambió. Por motivos. De presupuesto. Redujeron el presupuesto. Y se cambió. Nombre. Se cambió todo. Lauren Cohen. Interpreta. En esta película. A una niñera americana. Que viaja. Al Reino Unido. Para obtener el empleo. Esto de hecho. Es bastante irónico. Pues la actriz. A pesar de que es ciudadana americana. Ha pasado la mayoría de su vida. En Inglaterra. Por lo cual. Tiene dicho acento. Inglés. Teniendo que. Ocultarlo. En su interpretación. En esta película. Para parecer americano. Que esto mismo. Lo hace en Walking Dead. ¿No? No habla con su acento inglés. Simplemente. Habla pues. Intentando imitar. El acento americano. ¿No? Que chistoso. Porque ya tiene el acento inglés. Inglés muy marcado. Pero bueno. El 25 de febrero del 2015. La compañía. STC Entertainment. Adquirió los derechos de distribución. De esta película. En Estados Unidos. Originalmente. El estreno de esta. Iba a ser el 5 de febrero. Del 2016. Pero terminó adelantándose. Al 22 de enero del 2016. Por algún motivo. La actriz. Lauren Cohen. Firmó. Para el papel principal. De esta película. El 23 de enero del 2015. Esto cuando aún se tenía. El pasado título. Cambiándose después. Al que conocimos. La película se nació en cines. En muchos territorios. De hecho aquí en México. Llegó a cines. No sé si en Latinoamérica. En más partes de Latinoamérica. También. No lo sé. Fue un lanzamiento. En formato después. Directo. A cines. En otras regiones. Porque no todos lados. Llegó en cines. Son en ciertas partes. Y esta película. Se vendió más de manera digital. Cosa que se entiende. Por lo terriblemente. Chafa que está. ¿No? Y bueno. El guión original de la película. Era mucho más oscuro y terrorífico. Esto cuando aún llevaban. En la película. Los nombres de. In a Dark Place. O de Inhabitant. Esos eran los primeros nombres. La razón original. Por la que los Brahms. Contrataban a Greta. En este caso. Que es nuestra Maggie. Era porque necesitaban. A una chica joven. Para eventualmente. Abusar de ella. Y obtener así. Un bebé. ¿No? Sé que sería su nuevo hijo. En el guión. Aún se conservan elementos. De estos. ¿No? De que cuando ella quedaba atrapada. Greta. Pero originalmente. Era un poco diferente. Esto pasa. Bueno. Cuando Greta. Sale de darse una ducha. Y descubre. Que no están sus ropas. Por ningún lado. Por lo cual. Ella busca. En toda la casa. Caminando desnuda. Hasta que encontraba. Una toalla. Terminando subiendo. Al ático. Donde quedaba atrapada. Por accidente. Esto era lo que la terminaba. Salvando del ataque. De los Brahms. Quienes en ese momento. Planeaban atacarla. Y violarla. Si. Como se dan. Esto se modificó. A lo que vimos. La escena final. También era distinta. ¿No? Cuando esta era. Forzada a. Abasar a Brahms. Lo termina matando. Apuñalando. En varias ocasiones. En la versión que vimos. Se da a entender. Que este queda vivo. Cuando es que apoderamos. Cosa que no pasaba originalmente. Eran. El guión era mucho mejor. O sea. Porque era guión en su madre. O sea. Al final. Ella si lo mataba. Al personaje. Y lo cuchillaba. Lo apuñalaba. Varias veces. Hasta matarlo. Aquí. Te dejan la posibilidad. De que está vivo. Y la otra historia. De que. El. A lo mejor. Este mono. Este mal oso. No. La quería salvar. Y no quería que los papás. Abusaran de ella. Y él mataba a los papás. Eso era más interesante. De lo que terminaron haciendo. Al final. Eso explica. Por qué los viejitos. De repente. Dejan de aparecer. Porque cortaron. Esta parte. Donde ellos. Iban a abusar. De la chava joven. Interesante. El body count. De la película. Es de cuatro muertos. Es decir. Si. El señor. Y la señora. Hershire. Emily Cripps. Que fue la niña. Que mató a Brahms. Y Cole. Este número. De hecho. Podría ser de cinco. Pues no se va al final. Si la persona. Que repara el muñeco. Es Brahms. O es otra persona. Que si. Me supongo que es él. Pues quien más va a reparar. El pinche mono. ¿No? Pero bueno. En conclusión. Lo que se le dio mal aquí. ¿Qué fue? Pues. Absolutamente. Todo. Oh sí. Desde que. Se les ocurrió. Hacer una película. De un pinche mono. Donde al final. Este no es más. Que un mendigo adorno. Y el verdadero malo. Es un cliché. Psicópata. Que vive detrás. De las paredes. De la casa. Ya. Desde ahí. Ya había valido. Mouser. Sumémosle. Que se editó. El guión. Mil veces. Y que se regrabó. En varias ocasiones. Que como sabemos. Eso nunca. Suele ser bueno. Eh. Todos. Esto dio como un resultado. Pues un grandioso bodrio. Que pasará la posterioridad. Simplemente. Pues por eso. Por ser un súper bodrio. Por fin. Aquí termina este video muchachos. Pero mencionen. ¿Qué opinan de esta película? Es probable. Que si la hayan visto. Y si no. Deberían verla. Para que aprendan. Como no se hace una película. O como se hace un gran bodrio. Para eso sirve. Debo admitir. Que cuando la vi. No la pasé tan mal. Porque estaba creando. Mejores historias en mi mente. Yo pensaba. Bueno. El galán resulta. Que es el hermano. Del pervertido. Que está. Que vivía en las paredes. Cosa que hubiera sido. Un giro interesante. ¿No? Que no hubiera sido. Un niño. Que hubieran sido gemelos. O algo así. Eso me hubiera gustado. Hubiera sido más interesante. Pero no pasó. Igual. Había comentarios. Que implicaban esto. Pero no pasó así. El resultado es bastante simple. No imparecible. Que es bastante malo. ¿No? Pero bueno. Al final. Entretiene. Definitivamente. Igual. Pues comenta su opinión. Respecto a todo esto. Ya saben aquí. En los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya saben a muchos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activa la campanita. Para que siempre te lleguen. Todos los easels. De los contenidos. Que se van subiendo al canal. Que hay videos todos los días. Sí. Todos los días. De distintas cosas. Un que salió mal. Un informativo. Un video de top. Un noticioso. Que es lo mismo que informativo. O reseñas de coleccionables. O algún review. De algún videojuego. Pero siempre hay cosas que ver. Hay más material diferente. Recientemente. Aquí también en el canal. Y bueno. Si no te quieres perder nada de esto. Activa la campanita. Si no te llegan. Desactiva. Le voy a volver a activar. Y si aún así. No te llegan. Mente directamente a tu cuenta. Y activa la opción. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. Esas son las soluciones. Que puedo dar. Porque a veces. YouTube no manda los avisos. Por algún motivo. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este video. Apoya al canal de esta manera. Para poder seguir adelante. Dando tu respectivo like. Y compartiendo el video. Donde lo quieras compartir. En tu Facebook. Tu Twitter. Grupos de Whatsapp. Grupos de Facebook. Con tus amigos. Con tus primos. Con quien quieras compartirlo. El chiste es que al hacer esto. Pues apóyase a que la comunidad de CriticSide. Seguida creciendo. Y me apóyase a que te siga trayendo este contenido. Pues constantemente. Es la manera. En la que puedas apoyar a que el canal. Siga adelante. Con este tipo de contenidos. Y también con las promociones. Así que pues. Muchas gracias. Próximas promociones. Están checando el Facebook de CriticSide. Va a estar regalando algunos códigos. De juegos de Steam y de consolas. Con alguna dinámica sencilla. Con cosillas así. Y aparte. Bueno. También se publican noticias. Se publican trailers. Se publican videos de por aquí. Se regalan pases para películas. Que vienen las de Halloween. Y otras más. Para que estén al pendiente. Y bueno. Siempre hay cosas que ver. Definitivamente en el Facebook. Memes. Chistes. Cosas así. Siempre. Definitivamente. También por allá. Y bueno. La promo de los coleccionables. Aún está disponible. No la adelanté. Más bien. Alargué una semana más. Porque no he podido medir los correos. Entonces. Esto va a terminar. Una semana después de que hayamos quedado. Entonces. Todavía tienen tiempo para participar. Si no lo han hecho. Aún lo pueden hacer. Aún no les contesto los correos. A los que lo hayan hecho correctamente. Pero bueno. Aún tienen tiempo de hacerlo. Recuerden que es para verdaderos fans. No es para las personas que quieran ganarse. O no más por ganarse. O no me voy a dar cuenta. Es muy evidente. ¿No? Cuando alguien no más participó. Participar. Comentan cualquier cosa. En los comentarios. No se ve que sean verdaderos fans. Se nota demasiado. Entonces. Me voy a dar cuenta. De los que no están participando. Pero cuando les conteste. Con el respectivo código. Entonces. Háganlo legalmente. Participen. Si eres un verdadero fan. Porque estos regalos son para verdaderos fans. Personas que ven todos los videos. Que les gusta comentar. Que les gusta el contenido. Que ven los comerciales. Todo este tipo de personas. Que realmente precian el contenido del canal. Es para ellos. No es para cualquier persona. Eso es a lo que me refiero. Entonces. Es para premiar a todos los que verdaderos son. Verdaderos son seguidores del canal. Entonces. Para eso es. Esta promoción. Así que. Si no lo han hecho. Y aún pueden hacerse fans. Y hacerlo legalmente. Aún tienen tiempo. Claro que sí. Así que. Pues aprovechenlo. Y bueno. Ahora sí. Aquí termina este video muchachos. Comenten al respecto. Compártanlo. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Ah. Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.